¡Suscríbete al canal! Quiero pensar que fue por nuestro pack, ¿cierto? Sí, yo creo que sí Ah, weón, las antenitas del 3 ¿Qué? ¿Tú no las habías visto? Eh, no, no me había fijado, weón ¡Estás bien meco! O sea, las antenitas sí, pero no la al final de ellas, o sea, que... ¡Estás bien meco! Sería bien chistoso, weón, le quita toda la serie del campeón Pero así meco, pero meco, así meco, weón ¿Ya señora? Bueno, volvimos a... Volvimos a los viejos tiempos cuando conocí a Ana Con su pinche PSK Que ni fey que hablabas Venga, sí señora Ella, eh, no escucho el seguido porque me mutié, pero realmente... Wow Estuvo brutal Me mató el veneno Pero después de eso fue, se fue toda la chingada, peleamos, así... Eh, nos eliminamos Y... Casi perdemos el pie Por... ¿A la rata? ¿A la rata? ¿A la rata? ¿A la rata? Fíjate, tiré la lámpara para eso No, perdón No, perdón No, perdón Ah... Cállese señora Cállese la rata 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 De hecho, tienes que decidir por tres Cállese la rata 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 Te hable, weón Ve ese Teemo mamadísimo ¿Qué? Ah... Te voy a adelantar al cangrejito Mhm... Digamos que el cangrejo es Faker y pues, el que la fío Y no que... Si, si, si Digamos que fu... Que el cangrejo es pinche Faker Me estoy mamando con los ganchos Y aún así no puedo agarrar al cangrejo Ay, qué asco Vete, vamos a ver a la Vamos a ver a la puerca asquerosa Voy a cuidar de aquí Ok No mames, que te va a matar Adiós Es un boiteo, bueno, vale, para gastar tu cuchu Ah, bueno No, pero con usted no se va ¡Mátalo! ¡Rubbitch! ¡Rubbitch! Ah, te gritas cuando te mete el pito ¡Ana, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre! ¡Ay, ratas! ¡Ay! ¡Por las ratas! ¡Ah, me mató bien feo! ¿Mátalo? ¿Mátalo? ¡No, no tengo maná, no entiendes! Estamos creando un monstruo Que por si ya era un monstruo porque bicho horrible Te juro que no estoy llorando ¡Oh, por dios! ¡Ve un caín aquí! ¡Oh, por dios! ¡Aquí está el caín! ¡Oh, por dios! ¡Oh, por dios! ¡Amele, güey! Sí, hice malo con los ganchos en proximidad Pero pues valió la pena, ¿verdad? Entonces De hecho Es el segundo gancho que me voy fallando en todo lo que va a dar en la partida El primero fue contra el Skurri Y aprende a bailar la pincha puerca Nice No más, por si acaso Igual me toman la asistencia No, queda muy lejos No llega No sé si no cuento Ese fue un tosteo No caso ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál sabe la ventana? ¿La ventana? Ah, sí Que la lente es por la ventana, güey Espérate, eso va a ser cuando nos conectamos ¿Qué? Ah, mira Un muerto ¡Cállate, pinche madre! Se me quería robar con el gancho ¡Un muerto! ¡Oh, mi dios, un muerto! ¡Oh, otro muerto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, no tengo mana! ¡Ah, me quedé sin mana por la última! ¡Qué mal! ¿Ves? No la puedo dejar sola Porque se muere la pinche mongola esta 5 segundos La dejé sola ¡5! 5 5 5 5 malditos segundos Ya estás muerta No mames ¿Te imaginas que me hubiera dicho Es que no teníamos nada? ¿Qué? ¿Fuera? ¿Qué? 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 5 malditos segundos Jajajaja Una altumiso vengo a robarme un rev Esa es la maestría 8 en robarme un rev No 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 Si Y maestría Maestría de papel en sobrevivir sin tu soporte Si Que bueno Pero entrale Entrale a la Minterna weon No sabe mi escudo cuenta como Uhhh 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 Realmente lo tiré al azar Pero por su boca Sí, sí Solo lo edificó en todas las botas Sí, sí Ah, no, esta puerta no se va Mames, que me siguieron dando en las torres Qué pedo Se murió No mames, ese es el flash Aguanta, aguanta, corre, 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 corre No, corre, corre, no seas mecha, corre Pero es que le funcionó ese flash, no mames Porque le canceló un básico De hecho, el flash es que hubo la segunda R de flash Sí Fue tan noob que ni ella trasló Sí, la nena sí se flashó bien noob Esta partida vale oro No tengo monar Vamos a hacer varón para que sea hermoso y presunte esto Neta, vamos a alargar tanto esto Solo era un viaje de 20 minutos, Morty Vamos a hacer varón y se los dejamos y yo los cojo ¿Pero pegale hizo? ¿Por qué? ¿Qué tanqueo? ¿Eres el tanque? Yo no fui el de la idea Thresh tanque jaja sí, claro ¡Eeeh! ¡Surrender! ¡Eeasy! 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 De hecho, fuera de chiste, los bots intermedios tenían mejor bien el que este ¡Eeasy! ¡Eyasy! 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 ¡ решes! ¡Eyamy! ¡Wena feliz!